El bono de contribución es de 250 pesos con una plancha para sandwich o algo así como primer premio y hay algo de cristal y otro premio más a 250 pesos y se sortea el sábado próximo, 28, que hacemos acá el cumpleaños de la Sociedad de Canto, porque tendría que haber sido el 10 de mayo, que esa es la fecha, pero había cosas que se encimaban, entonces iba a haber muy poco público, y optamos entonces por hacerlo el día 28 y en el transcurso de la cena se va a sortear. Una cena que festeja el 146 aniversario, ¿no? 146 aniversario de la Ciudad de Canto, que desde que se inició en forma ininterrumpida todos los años cantó, llegó a cantar hasta sin director, pero nunca se interrumpió, eso es algo bastante importante de destacar, ¿no? Bueno, con respecto a la cena, ¿el menú va a haber música? Sí, sí, va a haber dos conjuntos, que en realidad todo lo provee don Venancio ahí de Chavito, e incluso las tarjetas hay que encargárselas a Norma Pus, no hay tarjetas en papel así que uno pueda vender y entregar, sino encargárselas a Norma Pus, sí, el teléfono de ella es el 42782, por si alguno quiere llamar, y si no, en la carnicería de Chavito, de don Venancio, ahí es donde se compran las tarjetas. ¿Cuál sería el menú? Y bueno, asado, parrillada, salamines, parrillada y después postre, y bueno. La bebida es aparte, y el precio de la tarjeta es 1.600 pesos los mayores y 900 pesos los menores. Bien, esto es el sábado venidero. El sábado venidero, sí. Y con respecto a la institución, ¿hay algunas ideas para próximas a hacer más cursos o arreglar el edificio? El edificio se restauró en el 2014, ahí se inauguró, cuando se hizo la cocina nueva, cocina, baños y una serie de cosas más. Entonces, ahí se hizo una reforma muy grande. Y ahora, bueno, todo eso se va deteriorando, porque las reparaciones así no duran mucho tiempo. Entonces, habría que volver a hacerle cosas, ¿no? Que son de mucho costo, como por ejemplo, donde ensayamos arriba, que eso no se había tocado nunca. Ahí requiere de bastante dinero para restaurar. Está en bastante buen estado, pero tendría que estar mejor. Y proyectos que tengamos para actuaciones así del coro, sería en Colonia Belgrano, ahora no recuerdo bien la fecha. Y en septiembre, el 5 de septiembre creo que es, en San Martín de las Escobas. Y el 3, no, el 2, 3 y 4 de noviembre vamos a Mar del Canto, que eso es el Mar del Plata. Que anualmente ese evento se hace, pero nosotros ya hemos ido dos veces o tres, tres veces creo que es. Y este año estamos otra vez inscriptos y vamos a ir para esa fecha, si Dios quiere. ¿Están contentos con la actividad en sí, con los cursos y demás? ¿O creen que por ahí la gente debería acercarse un poco más? No, estamos bastante contentos, por supuesto, si viene más gente mejor es. Pero es un poco difícil a veces, no que la gente venga a probar en el coro, es la continuidad lo que uno necesita. Porque a medida que se va aprendiendo, no es una cosa tan difícil cantar a cuatro voces así, porque no es lo mismo que cantar solo. Se divide en cuatro registros, que es soprano, contra alto, tenor y bajo. Bueno, y una vez que se adaptó, o no le gusta, o se aburrió, o le apareció algo mejor y se va, y entonces va cambiando gente y siempre estamos con ese problema. Entonces somos muy pocos los que perduramos. Yo, por ejemplo, desde que nací prácticamente, que siempre vengo acá, porque mis padres venían, así que yo venía también y como yo, bastante gente más, ¿no? Bueno, recordamos que está el bono de contribución, que se comuniquen y la próxima cena del aniversario. Sí, 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 sí. El bono de contribución es de 250 pesos. Y se sortea el sábado 28 durante la cena, o en algún momento de la cena se sortea. Bueno, y la cena va a ser el día 28 y los precios, ya los dije, pero los repito, 1.600 pesos los mayores y 900 pesos los menores. Bueno, dice, y de 2000 pesos los mayores que se encuentran en que se encuentran en la cena aquí, Gracias.